Y en la calle Pureza, oímos a Laura Gallego. Y en la calle Pureza, oímos a Laura Gallego. Y en la calle Pureza, oímos a Laura Gallego. Y en la calle Pureza, oímos a Laura Gallego. En la calle Pureza, oímos a Laura Gallego. En la calle Pureza, oímos a Laura Gallego.